Déjate llevar por el efecto Vamos a viajar a otro universo Quiero escaparme de la tierra Porque los problemas creen que no valen verga Déjate llevar por el efecto Vamos a viajar a otro universo Quiero escaparme de la tierra Porque los problemas creen que no valen verga Y saco otro baixa porque esto no acaba Mi raza prendida y nadie me la calla Pues ya somos varios en el juego de la guerra Solo prende la bomba y verás como estalla Yo le pongo empeño, yo le pongo a callas Este pinche perro nunca las ensaya Para ser sincero no confío en perros Más de una vez extendí mis manos Y termino implorando por todo mi cuerpo Pues afuera existen cuerpos que quieren Sacarme los ojos Por eso los traigo bien rojos Me prendo un mal porjo, le fumo al porro De tantos problemas el vato quedó ya tronado del coco Se prende cuando está el ambiente Y se junta la gente para un freestyler Decora pequeño como un chihuahueño Pero fuerte como un rottweiler La calle lo hizo todo un rider Al pinche morrillo cabrón Un pirata sin barco Pero que tienes si con un cinqueto en el wey Se compró un avión Solo déjate llevar Por el efecto Vamos a viajar A otro universo Quiero escapar Escaparme de la tierra Porque los problemas Créeme que no valen ver Déjate llevar tan solo el efecto Se siente bien es otro universo Te pone contento, relajado, nada violento Pero bien pinche inspirado Todo está rondando en mi mema Me vale verga el pinche sistema Saca la hierba y quema No soy maestro por eso jamás pongo reglas Si esto te eleva, quema y quema Y verás que olvidas todos los problemas Yo Simón estoy en efecto de tortiblón En las noches no mas se escucha Como anda gritando todo el bandón Somos pocos y vivimos Como si fuera lo ultimo Somos pocos y vivimos Somos pocos y vivimos Como si fuera lo ultimo Solo déjate llevar llevar por el efecto vamos a viajar a otro universo quiero escaparme de la tierra porque los problemas creme que no valen ver déjate llevar por el efecto del THC sabemos que la mota buena te hace toser fúmele fúmele hasta que el pulmón estalle se muy bien que la ley nos busca y no creo que nos calle porque conozco mis calles y si me persiguen sé para donde darle el barrio está quejarte debes toparle si hay que atorarle la finanza es ganar el respeto con hechos no con palabras sin mamadas para ser más directo efectos de THC en mi cuerpo me hace sentir mejor en el momento me dicen que la dejé pero no quiero no quiero me hace sentir mejor me encanta su olor con sus aportes su verde limón es el color favorito de todo el bandón ojos rojos boca seca y relajación déjate llevar por el efecto vamos a viajar a otro universo quiero escaparme de la tierra porque los problemas creme que no valen verga déjate llevar por el efecto vamos a viajar a otro universo quiero escaparme de la tierra porque los problemas creme que no valen verga me dicen que no valen verga que no valen verga me hagas me hagas